un fallo ahora vamos a poner la pista de verdad 5, 4, 3, 2, 1 y viene la canción tú eres la disperta de mis ojos llora de un silencio por tu amor el reino de su piel y mi rostro por el tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvides pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer primero es la tonidad que despierta el tanto es que no es puede que no esté como quisiera que tú vinieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirando, amor eterno, inolvidable. Tarde o temprano estaré conmigo para seguir amando. Yo también. Yo también. Aunque tengo muy tranquila mi conciencia, seguramente yo he hecho más por ti. Aquí estoy yo. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu secundio. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapul. Como quisiera que tú vinieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirando, amor eterno. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirando. Tarde o temprano estaré conmigo para seguir amando. A la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. no te acuerdas de Adamo buscate te vas a ayudar vamos a montar la paleta no, no, no